Bienvenidos a una nueva edición de 8 claves, un segmento característico de la revista Inmersión Global. Mi nombre es Nery Persichini y en esta ocasión le voy a estar contando 8 claves para saber invertir en acciones. En primer lugar, ¿qué es una acción? Una acción representa una parte del capital social de una determinada firma. El porcentaje de representatividad depende de la cantidad de acciones totales que tiene emitida dicha compañía. A su vez, como accionista ordinario de una empresa, usted tiene el derecho a participar y a votar en las asambleas de accionistas, donde se deciden cuestiones estratégicas, como la decisión de pagar dividendos cuando hay utilidades. ¿Por qué son de renta variable? A diferencia de invertir en bonos, que pagan un flujo de dinero en fechas conocidas de antemano, una acción no otorga esa renta predecible. Si bien algunas pagan dividendos generando ingresos periódicos al inversor, los mismos no son siempre regulares, tanto en lo respectivo a las fechas o a los montos de los pagos. Por esta razón, se considera una inversión en acciones como una de renta variable. ¿Qué es una acción preferida o preferente? La acción ordinaria da derecho de voz, es decir, participación, y voto al accionista. Pero también existen las acciones preferidas, que las compañías emiten como forma de financiamiento en el mercado de capitales. A diferencia de la acción ordinaria, la acción preferida concede una preferencia que está definida por el derecho a cobrar un dividendo en forma periódica previamente determinada, independientemente de la evolución que el negocio tenga en la firma. Es por eso que muchas veces una acción preferida es considerada como un instrumento de renta fija, es decir, un bono. Gracias.